...este que la estropea del todo. Pelota para Iniesta. Iniesta sobre Adriano. Entrega atrás para Xavi. La pide Alexis. Juega con Messi. Tiene espacio Messi. Puede acercarse a Iniesta. Va a buscar Xavi. Xavi, Iniesta, dos tacones. Messi, una más. Ahí va Iniesta dentro del área. No hay hueco. La saca. Juega Iniesta. Dayman, nuevo recorte. Messi falla el golpeo. Aparece Busquets. La filigrana del fútbol. Ahora sí. Vemos la jugada repetida, que es un auténtico poema futbolístico. Ahí ya no hay ni dónde ponerla. Este es otro recorte fantástico. Y lo que parece mentira es que a Messi...